Aquí con Lila, que es que además yo estoy hipnotizado, hipnotizado con Lila porque parece esas muñequitas que pegan adelante de los carros en Hawái, miren las tan lindas. Es una muñequita hoy. Y Lila hoy viene muy bien acompañada porque su recorrido que tuvo por toda Latinoamérica, conoció a este hombre de Chicago, Gabriel. Tocaron juntos en la fiesta de la frutilla en Paraguay, ¿fue? Sí, nos conocimos en la feria de la frutilla. ¿Y él ahora está aquí en Colombia? Está hace dos meses. Y en ese entonces fue mi ángel Gabriel, me hospedó por un tiempo y me invitó a tocar con él. ¿Y ahora Gabriel se está quedando donde Lila? No, no, ya. Ah, no, dejamos así. Ah, bueno, son cosas ahí que ellos tienen guardadas. Pero igual, estos reencuentros y todas estas cosas también se dieron y muy especiales para Lila porque ya van a ver por qué. Ahí hay otro reencuentro bonito. Mi acto ha crecido de alguna manera porque he puesto pequeños retos. Lila Dí puede ser de mis actos preferidos. Yo la veo a ella y yo veo una estrella. Encontrar algo tan fresco y tan original como Lila Dí es fascinante. Creo que ella merece un cupo en esta final y con nosotros aquí está iniciando su carrera de verdad. ¿Aquina adivina qué? ¿Qué? ¿No adivina? ¿No sabe a qué vinimos? ¿Más o menos? No, Arubia, no, no sé. ¿Qué queremos tratar a Lila? ¡Hola! ¿Sabes la vida? La producción te trae un regalo. Te va a regalar un ukulele. Y este, y yo te lo voy a autografiar. Probablemente. ¡Muy felicidades! Muchas gracias, ¿no? Sí, es una de mis referencias y una de las fuentes inspiradoras en cuanto a artistas de esta nueva ola. Me gusta mucho, es muy especial. Muchas gracias a la producción por investigarme y saber que me gustaba Jimena Zariñana. Y por el ukulele, está muy bonito. Hay que tocarlo, a ver cómo suena. Se oye el rumor de un pregonal Que dice así El yerberito llegó Llegó Traigo hierba santa Pa' la garganta Traigo que hicimos Pa' la hinchazón Traigo abre caminos Pa' tu destino Traigo la ruda Pa' el que estornuda También traigo albaca Pa' la gente flaca El apasote Para los brotes El vetiver Para el que no vea Y con esta hierba Se casa usted Traigo hierba santa Pa' la garganta Pa' la garganta Y con esta hierba Se casa usted Traigo hierba santa Para la garganta Y con esta hierba Se casa usted El apasote Para los brotes Y con esta hierba Se casa usted Traigo el que hicimos Para la hinchazón Con esta hierba Se casa usted Y con esta hierba Se casa usted Y con esta hierba Y con esta hierba Se casa usted Y con esta hierba Se casa usted Tira-tap, 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 tira-tap Voy a empezar con el permiso de las chicas, con José de nuevo, porque como te escuchaba decir que ella era tu artista favorita hasta el momento, quiero saber si todavía lo reiteras, aunque creo que sí, porque os he visto a los tres encantados. Mira, yo no sé si de este programa, pero yo hoy te vi como la ganadora. El acto que nos trajiste es increíble. Es perfecto de tantas formas, porque es que a ti se te ocurra reunir un grupo de gente para hacer un arreglo de una canción que además a mí solo me gusta en su versión original y gracias a ti ahora me gusta en otra versión, porque la ha oído un millón de audiciones de manera fatal. Pero como te ves, es que te ves sacada de la revista que va a hablar de tu nueva carrera, te ves como en la portada de tu álbum, te ves lista para tu video, estás iniciando una carrera importante. Se tiene que venir la gente correcta a ti y la mejor energía para ti porque estuvo buenísimo. Alejandra. Mira, Lila. Es que, mujer, por Dios, realmente tú perjudicas los cerebros, porque es que uno queda hecho un estúpido. Es una cosa que a uno se le acaban las palabras, uno no tiene que opinar, no hay nada que decir. Eres fuera de serie. Lo que tú hiciste hoy, mira, yo vi realmente un artista, pero un artista no solamente para este escenario, tú te puedes parar en el lugar del mundo que se te dé la gana. Te das el lujo de coger una canción y darle 40 vueltas y hacer 80 malabares y conviertes algo que uno ya conoce como en una cosa extraterrestre. O sea, de verdad, mira, bravo y mil veces bravo. Ojalá ese premio quede en tu mano. Paola. Es que así es, así es. Todas las anteriores. Tú eres mágica y eres la muestra de que cualquier momento, cualquier canción, cualquier lugar puede ser especial y se puede llegar a la perfección. Mira, tú me has inflado, me has llenado y me has movido el alma como pocas personas y pocas cosas en la vida. Quiero comprar todas tus canciones y pienso que no solo te mereces este programa, ganarte este programa, sino que te mereces todo el éxito del mundo y mereces ser feliz porque a nosotros nos haces feliz cada vez que te vemos. Bueno, pues si coinciden con ellos, con que Lila se tiene que ganar los 500 millones de pesos, se tiene que ganar Colombia Tiene Talento, muy sencillo, 55655. Escriben al lado la palabra Lila, www.colombiatinetalento.com. Pueden votar hasta el domingo, que se cierran las votaciones rapidito, Lila, porque es que me están diciendo... Esto es un regalo para todos los vendedores de Colombia. Es verdad, tu papá. Mi papá es vendedor hace 30 años de una clase. Bueno, pues en homenaje al papá de Lila y a todos los vendedores, voten, nos vamos a comerciales, volvemos en minutos, así que aprovechen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!